Y lo debo de recordar esos momentos tan lindos que pasamos a jugar desde niños a adultos Y te pensé en un minuto, esto no es justo Esas palabras se fueron en recuerdo, los recuerdos se fueron en cuadros para saberlo Y yo no tengo el motivo de decirte hola si ya sé quién entrar Me perdonas a veces, pienso en una botella pa' saber si una mujer es más bella que tu belleza Te pensé, te pensé y lo recordé, no hay más nada bonito que el ayer Te pensé y lo debo de recordar esos momentos tan lindos que pasamos a jugar desde niños a adultos Y te pensé en un minuto, esto no es justo Yo, uh, sí, yo, uh, qué, yo, super one, bicho, R-C-14, uh, yo, yo, uh, qué ramos estilo, ay, qué pedo Yo, uh, yo, sí, uh, derramo estilo, no tengo motivos, botellas y tragos, te extraño un poquito Te pensé un rato, no alcanzo contigo, no aviso fila, derramo estilo, la veía entrando, reclica forjando Super one, suena todo el rato, night Versace, el mismo relato, te extraño y todo, me siento raro Me siento raro, lo hundiendo bien, no creo estar mal, lo veo bien, lo veo en tus ojos, en tu cara, ah, la verdad, men Tiene a tus seres, te pensé, te extraño, wey, esto es amor, otra pajarcor Tento el litro de licor para aguantar tu maldito amor, ah Pensé, pensé y lo recordé, cuando te está humillando como si fuera yo el rey Mira mi vlog, mira mi yo, mira como yo tengo todo lo, mira mi asilo, mira mi asilo, mira como yo siempre lo has escribido Mira mi go, mira mi draw, ya no me tienes, mira mi drone, mira mi forma de ser como yo soy Ya nadie me va a tirar una cosa, porque yo tengo la mirada en los ojos, nadie me va a decir una palabra Mira mi calma, mira mi flow, ya no me tienes como hello, mira ya no tengo nada pa' decirte yo Mira, yo tengo una locomotora, tú no me dices nada flora, porque eres una florecita mola Te humillé y ya lo voy a recortar, porque no tienes nada de estilo, mira este doble tiempo Yo no tengo nada porque yo tengo un fijo, ya no me tienes como si fuera mi asilo, mira como yo te acribillo Ya no me tiras como si fueras un niño, ah